Venga, mi objetivo en la vida hoy Es No sé De verdad, no tengo ni idea de cuál es mi objetivo en la vida Porque con Con el O sea, el tener el cacharro este bugueado Me ha roto tanto las pelotas O sea, que Estoy como deprimido, tío Me quedan siete misiones principales Y ya está, se ha sacado el juego, eh A ver, jugaremos Otra partida, o sea, jugaremos otra partida Como Griffin, digo Como Slytherin Como tal, o sea El juego me ha gustado mucho Y tal, y quiero ir a por el platino El problema del platino es que, claro Es una guarrada, tío El lado del suelo este El bicho este Bueno Era por galletas, tío No lo voy a poder conseguir Y me da mucha rabia Tengo que abrir la jaula Que no puedes abrir la jaula Venga, vamos a ir por aquí Hola, oh Ala, helada El agua helada Y no le quita vida, eh Este tío, este tío es un esquimal Es un esquimal Es que me falta un puto cofre Esa es la putada, tío Ah, mira lo que está aquí Yo lo que no sé Es, tío Es lo de El demigais este, tío Yo no sé dónde estará Pero Pero Me falta un demigais, tío Y un Y un este Calla Mira Navidad Qué bonita Navidad, eh Coño, que ha pasado, eh Uhhh La señora Rape debería estar cerca Isco Isco Juega a jugar A la matriz Me preguntaba Si podría hablar con usted Sobre Teófilos Harlow Conozco a los Beagle Y estoy tratando De reunir pruebas Contra él Pobre Joana Y el pequeño Archie Y ahora Harlow Se ha llevado Mi querido Isco ¿A qué se refiere? ¿A qué? Soy guardia de seguridad En Gringotts Y mi marido Se dedica a romper Maldiciones para otros Harlow quería Que lo ayudara A extorsionar a mis colegas Para que le dieran Tesoros de las cámaras Acorazadas Lo rechazó Por supuesto que me negué Repetidamente Pensé que se habían rendido Hasta que llegué a casa Una noche Y me encontré Con que mi marido No estaba Y una nota clavada En la puerta Con un cuchillo La nota decía Que solo tenía unos días Para reconsiderar La posibilidad De ayudar Con algunas necesidades Bancarias Y que mi marido Agradecería Que actuara rápidamente Pero la ayuda Que Harlow quiere Yo no puedo dársela Y mi querido Isco Está pagando el precio ¿Por qué no extorsionaría Harlow a su marido? El trabajo de Isco Se desempeña Aún más lejos De las cámaras Que el mío Viaja por el mundo Para el banco No podía hacer nada Por Harlow Estoy en el banco A diario Lo que evidentemente Me convierte En un objetivo perfecto Que chantajear ¿Ha ayudado a Harlow Desde que se llevaron A su marido? No Estoy muy preocupada Por Isco Pero él nunca querría Que comprometiera Mi integridad También sé Que es muy inteligente Por eso esperaba Que ya hubiera escapado Me preocupa Que no lo haya hecho Pero no lo haya hecho Está puerto ¿Estás segura De que la nota Significa que su marido Fue secuestrado? ¿Qué otra cosa Podría significar? Además Al llegar a casa Me encontré Con que alguien Había pisoteado Las margaritas De nuestro jardín Puede parecer Una tontería Pero eran el orgullo De Isco Él nunca habría dejado Que eso sucediera Gracias Señora Rey El señor Víquel Estaba intentando Ayudarnos Pero ahora Que ya no es Haré todo lo que pueda El señor Víquel Está muerto Por supuesto Que es tarde Por supuesto Que es tarde Está muerto Ya Vale Espérate Eso se va a gustar Ay Perdón Te uso yo Passa Eso se va a gustar Vamos a hacer una cosa Antes de ir a la tienda esa De harapos extra finos ¿Vale? Que parecen condones ¿Qué haces? Me alegro de que hayas vuelto ¿Puede Penny tentarte con algo hoy para que se lo compres? Pero que... Pero a ver ¿Qué me vas a vender tú, hija mía? Que no tienen nada que vender O sea, pues apenas tengo dinero O sea, me he quedado Me he quedado pobre No, lo siguiente de pobre ¡Rebelio! A ver, supongo que saldrían en el puto mapa ¿Vienes a cambiar de indumentaria? Pues tienes muchas opciones Así que tómate tu tiempo Quédate, doctor ¿Algo me dice que tienes instinto para la moda? No dudes en pasarte cuando te apetezca Que no se la haya llevado, por favor ¡Rebelio! ¿Qué es dar por aquí? Señor Dibel ¿Podría hablar con usted? Teófilus Harlow No tengo nada que decir ¿Qué le parece? Este... Se lo ruego, señor Quisiera ayudar He hablado con la señora Bickel ¿Conoces a los Bickel? Está bien Pero hay que ser... Conozco al señor Gil Fue amable conmigo el día del ataque troll Es un buen hombre Pero ni siquiera él entendería lo de Harlow Empezó hace un par de semanas Yo estaba distraído leyendo una nota Cuando, ya sabes quién, entró en la tienda Escondí la nota tras el mostrador Y le ofrecí ayuda Me miró durante un rato Y luego me pidió que comprobase un pedido que había hecho Fui al almacén a comprobar el pedido Pero resulta que no existía Cuando regresé, tenía la nota en la mano ¿Qué ponía en la nota? Era una nota de Ross y Gil La hija del señor Gil Verás, nos prometimos en secreto hace seis meses El señor Gil aún no lo sabe Tiene grandes expectativas puestas en ella Harlow me aconsejó sin ambajes Que mi relación con Rossi Y por supuesto mi trabajo en la tienda Dependían de mi cooperación ¿Qué le pidió que hiciera? Pasó todo muy deprisa En un segundo cogió una bufanda carísima del mostrador Se la metió en el bolsillo y sonrió Me dijo que guardaría el secreto Mientras pudiera seguir agasajando a su amiga Con artículos como ese de vez en cuando Fui ocultando sus peticiones hasta ahora A base de maquillar el cuaderno de contabilidad Pero no puedo seguir haciéndolo mucho más tiempo Me da miedo hablar No podría vivir sin Rossi Conocí al señor Gil el día del ataque troll Fue amable conmigo Es un hombre agradable Pero cuando se trata de Rossi Me temo que pierde la perspectiva Lo consideraría una grave traición Perdería mi trabajo ¿Qué ha hecho para mantener la... Como dije antes, a base Sé que todo esto no ocurra nada bueno Para mis intentos de mejorar mis circunstancias Podría darme más detalles sobre la nota Está en el papel para cartas espe... Gracias por... En cuanto... Entendido Vale Vamos antes de que venga el señor Gil ¿Por dónde ir? Rebe... He hablado con los amigos del señor Beagle Voy a por Nati Nati, 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 Nati ¡Rebelio! 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 es que ya no me queda bueno si abada queda ahora me queda ya esta rebelio hombre no creo que me de ninguna ya a esta altura del juego ya no creo que me de ninguna túnica tipo de Lord Voldemort pero bueno voy a poner indumentaria de alumno que me de ninguna porque esta tan sucia que me de ninguna que me de ninguna que me de ninguna mira pues puede dejar pasar nati debe de estar por aquí rebelio la varita de nati puede lanzar hechizos sin ella quiere que la encuentre tiene problemas rebelio me mostrará a donde la han llevado los alumnos cotillas siempre se llevan su merecido rebelio vale se han debido llevar a nati por aquí vale tengo que encontrarla rápido las huellas las huellas las huellas venían a esta sala debe de haber alguna forma de avanzar rebelio 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 una puerta oculta rebelio se han debido llevar a nati por aquí tengo que encontrar a nati por aquí tengo que encontrarla tengo que encontrarla rápido rebelio 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 án rebelio l No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... Pues así es como lo veo yo... No es mi culpa que la gente... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... No es mi culpa que la gente no le... Reducto Expulso Ahora puedo luchar Lo logré Y un Ashwinder, nada menos El libro de poemas que le quitaron a Agabus Filbert Se va a poner loco de contento cuando lo recupere No puede ser que me esté meando tanto Nati tiene que andar por aquí ¡Rebelio! Sabía que te darías cuenta de que había dejado mi varita por ti Habla con el señor, Rey Te dirá lo que debes hacer Por aquí Necesito ayuda Alojomora Rebelio Solo El señor Rey Daisy me dijo que lo secuestraron ¿Has hablado con mi mujer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vaya! ¡Adelante! ¡Ve a por la señora! ¡Rebelio! ¡Saldremos de aquí por nuestros medios! ¡Estupendo! Pero tened cuidado. Y muchísimas gracias. Hay que perear. Esos Ashwinders nos las pagarán. ¡Silencio! ¡Rebelio! 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 ¡Encontremos a la señora Singer y acabemos con Harlow de una vez! Va, entonces, pues, el Demi Guys. No tengo ni puta idea de dónde está. El Demi Guys, ¿sabes qué es lo que falta? El Demi Guys, tío. Esco Reif, me dijo que un par de estudiantes lo habían rescatado. ¿Quién es si no? ¿Está bien el señor Reif? Sí. Lo envié a casa con su mujer. Señorita Onai, a su madre no le va a gustar enterarse de que sigue arriesgándose y persiguiendo tipos peligrosos. Lo cierto, señora Singer, es que Natty y yo hemos sabido de varios residentes de Hogsmeade que han sido amenazados por los Ashwinders. Además de secuestrar a Natty y al señor Reif para chantajear a su esposa, Rookwood y Harlow también han extorsionado a Agabus Filbet y a Otto Dibble. Ah, me encargaré de todo eso. En cuanto a ustedes dos, aprecio lo que quieren hacer, pero están asumiendo un gran riesgo. La próxima vez, dejen que las autoridades se encarguen de los Ashwinders. Sí, señora. ¿Tiene pruebas suficientes para acabar con Harlow y el resto de la escu... Sí, no está mal para empezar. Ya veremos. Aunque ahora pueden dejármelo a mí. Natsai, quizá quieras hablar con tu madre sobre esto antes que yo. A mi madre no le va a gustar esto. Gracias de nuevo por rescatarme. A mi madre no le va a gustar esto. Los Ashwinders han dejado de molestarme. Supongo que es cosa tuya. ¡Rebelio! También de parte de Rosie. Estamos a punto de irnos de luna de miel. En cuanto le diga al señor Hill que nos hemos casado, deseame suerte. ¡Rebelio! ¡Es un placer verte de nuevo! Hombre, no, la verdad que es un placer no es. Toma el Demi-Guys. ¡El Demi-Guys! ¿Cuántos me quedan? Claro, porque me quedan... No, me quedan dos solamente, ¿eh? ¿Cuántos me quedaban? Espérate. O sea, me quedan dos, ¿eh? O sea, me quedan uno, perdón. Bueno, de completar todas las colecciones... Va a ser un poco nazi. Va a ser un poco nazi. Pero bueno, eh... Conseguirlo, lo conseguiremos y ya está. No pasa nada. A ver, ahora... ¿El Demi-Guys? ¿Dónde estará el Demi-Guys? Perdón. Yo creo que estará en Hogwarts, ya verás. Efectivamente, está en Hogwarts. Está en Hogwarts el Demi-Guys. Vale, un segundo. Me voy a hacer pipí. Que me veo. Vale, venga. Vale, pues voy a por el Demi-Guys, tío. Ya que estoy, pues voy a por otro freito. A por otro freito. Del Demi-Guys y ya está. A ver, el juego me está gustando mucho, tío. ¿Qué pasa ahora? ¿Rebel? ¿Qué pasa? ¡Rebelio! Vale, espérate, voy a coger ya que estoy Yo creo que en la parte de la biblioteca No creo que esté Pero bueno, por si acaso ¡Rebelio! 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 ¡Rebelo! Vale, pues nada Aquí no hay nada Es que la hora de pociones Es la hora de adivinación Quizás En la hora de adivinación Me cuadraría un poquito más Me cuadraría un poquito más En el aula de adivinación Sinceramente Sí Me quiere cuadrar De hecho es que Me quiere cuadrar demasiado Bueno, me quiere cuadrar tanto Que quizás A lo mejor ya Ni está el Demi Desplausos Uhhh ¿Tienes un momento? Sí Me preguntaba Ah Aquellos que poseemos la visión Es que Me sentí Inmensa ¿Ya veo? Sí Natsai y yo Adorábamos Había anticipado Haría bien en... Y en consecuencia, adivinar el futuro. Me parece... Bueno, me ha gustado hablar... ¡Rebelio! ¿No sabes lo tedioso que era viajar? ¡Rebelio! ¿Y bien? ¿Ya estás contento? ¡Por favor, espera! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Le había una cosa? Pues nada, voy a hablar con los profes. ¡Rebelio! A ver, yo supongo que esto es porque es de noche todavía, pero... ¡Rebelio! 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 yo voy a entrar aquí porque rebelio y 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 ahí está el demi guys al ojo mora y 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